Estamos acá en Doxud, en el sistema cloacal Matanza-Riochelo. Va a beneficiar a casi 4 millones y medio de argentinos, entre la capital federal y el conurbano monarense. Le va a dar empleo a más de 1.500 argentinos y es el primer sistema cloacal que se hace en la Argentina en más de 70 años.